El 31 de julio de 1992 Nace una nueva profesión La de Guardaparques Quien es, por su misión Un defensor inalcanzable de la protección y preservación Del patrimonio mundial, natural, cultural y recreacional Talento humano que emplea todos los medios apropiados Para sensibilizar y educar Acerca de la importancia de la utilización racional de los recursos Para beneficios de las generaciones presentes y futuras Hoy celebramos el Día Mundial del Guardaparques Para rendir reconocimiento a la ardua labor Que realizan las mujeres y hombres Que con vocación Contribuyen con la protección y conservación del ecosistema Esta fecha recuerda especialmente Aquellos guardianes ambientales del mundo Que han desfallecido en el cumplimiento de sus funciones Así como los que desempeñan heroicamente Su labor en condiciones de conflicto e inseguridad El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo En conjunto con el Instituto Nacional de Parques In Parques Se unen a esta celebración Y reconocen la labor y valentía De las personas dedicadas a la defensa del ecosistema Proteger a la naturaleza Es defender la patria ¡Suscríbete al erfahren a B que no! ¡Opera cant exciting! Gracias por ver el video.